No olvidemos que estamos como concentrados, como aquellos jugadores que tienen una dura jornada, sabiendo que la jornada de vida cristiana es constante y creciente, y por eso nos queremos aprender para luego desplegarnos dignamente según el Señor quiere. Y por eso su palabra es parte de su enseñanza, y por eso su palabra cae como el sol sobre las plantas, para llenarnos de vitalidad y para hacernos posible el crecimiento en la fe. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, de los versículos 36 a 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les vertarán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midan se les medirá a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy viene el Señor a enseñarnos algo bien importante. Nos viene a decir que los buenos pensamientos, los buenos deseos, los buenos conceptos, por lo regular nace de un buen corazón. Así como los bellos colores, las bellas formas surgen de semillas que contienen ya lo que por fin aflora. Cuando Jesús dice, no condenen a nadie, no juzguen mal de nadie, perdonen y serán perdonados. Nos está diciendo que en el fondo nos está pidiendo un corazón misericordioso, una semilla de misericordia para que así broten, no precisamente los insultos, las malas palabras, los malos juicios, los malos pensamientos, aquello que realmente afea el ambiente y pone realmente un aire de dudas, de mentiras, de fastidios, sino que sepamos siempre decir la verdad, tener la verdad, que nuestra conciencia esté realmente tan limpia que de ella no salgan sino visiones bellas, palabras edificantes, corazonadas, llenas de misericordia y de amor, para que así sea posible el perdón, la gracia, la paz, la convivencia como la quiere el Señor en la fe y en su amor. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte, nos des un corazón sencillo, misericordioso, que no juzgue de nadie, que no condene a nadie, que sepa ver siempre la belleza que hay en cada corazón, en todo acontecimiento, en todo lo que tú nos das en la vida. Que yo, como dijera algún santo, prefiera callar que tontamente hablar, que yo prefiera, mejor, quedarme callado, si no conozco a alguien o no conozco a profundidad, en vez de decir cosas, a veces, dudosas o mendaces. Gracias, Señor, por tu bella enseñanza. Gracias, Señor, por este vivero, la primavera, que nos permite estar rodeados de tanta belleza para dar así lo mejor posible tu belleza en tu palabra, en tus gestos, que nos iluminan y nos llenan de alegría. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.